¡Hola Developer! En el vídeo de hoy quiero mostrarte cómo hacer tus tests en una aplicación desarrollada con Go. Vamos a aprender a testear un API REST que hemos desarrollado con Go. Y así no te pasará lo que me pasó a mí en el directo de la semana pasada, que literalmente me quedé en blanco. Pero tranquilo, porque vengo más fuerte que nunca, y aquí te traigo una idea de cómo puedes hacer los tests para tu API REST. Pero primero me ayudarías un montón si dieses al botón que aparece por aquí abajo y pone suscribirse, y activases también las campanitas y así no te pierdes ninguno de los próximos vídeos que vendrán al canal. Y dicho esto, vamos a empezar. Lo primero es ir a la página api-test.dev. En ella vamos a encontrar un paquete desarrollado por Stein Fletcher que nos va a permitir realizar los tests a nuestro API REST de una manera muy sencilla. Ahora que ya sabemos el paquete que vamos a usar para realizar nuestros tests, vamos a nuestro Visual Studio Code a instalarlo y ejecutarlo. Ahora lo que vamos a hacer es, en nuestro Visual Studio Code, con nuestro proyecto abierto, vamos a iniciar un terminal y vamos a escribir el comando goget-u y el enlace al paquete en Github. Esto lo que va a hacer es instalar el paquete api-test en nuestro proyecto de Go. Una vez hecho esto, vamos a cerrar nuestro terminal y vamos a abrir el fichero main que está dentro de la carpeta cmd. En este fichero main de ejemplo, lo primero que nos encontramos es una función llamada newApp, que básicamente se encarga de crear una ruta de nuestro API REST. Esta ruta es user y un id. Y esta ruta lo que hace es ejecutar una función llamada getUser, que es la que tenemos justo aquí abajo. En esta función getUser, lo primero que hacemos es recoger el id de la URL con el c.params. Esta función, si le indicamos el parámetro que se le indica aquí arriba, lo que va a hacer es recoger ese valor y lo podremos utilizar en el desarrollo de nuestra función. Entonces, lo siguiente que hacemos es comprobar que ese id no está vacío. En caso de que esté vacío, lo que hacemos es retornar una bad request a la respuesta del servicio user barra id. Después, lo que hacemos es comprobar si el id es 1234 y en caso de que sea el id 1234, lo que hacemos es retornar un objeto json con los datos de usuario. En este caso, el id indicado y el nombre Roberto Moraes. Por último, si el id no es vacío, pero tampoco es el id 1234, lo que hacemos es retornar un notphone 404 como respuesta al servicio user barra id. Y por último, tenemos la función main, que básicamente se encarga de levantar nuestra aplicación. Llamando primero a la función newApp, que básicamente lo que va a hacer es traer todas las rutas que le hemos definido en esta función. Y levantando el servidor en el puerto 8080 de localhost. Ahora que ya sabemos que hace nuestro fichero main.go, vamos a crear el test para probarlo. Y para ello, vamos a crear dentro de la carpeta cmd un fichero nuevo llamado main barra baja test.go. Ahora vamos a definir que este test pertenece al paquete main y vamos a crear la primera función que necesita nuestro test. Esta función se llama fiverr to handlefunk y básicamente la vamos a utilizar para manejar el objeto fiverr.app de la biblioteca fiverr. Como un manejador de solicitudes http compatible con el paquete net barra http del propio go. Dentro de esta función lo primero que hacemos es ejecutar el método test del app de fiverr. Pasándole por parámetros el request de nuestra petición. Esto nos va a retornar dos valores, un error y una respuesta. Si el error es distinto de null, paramos cualquier tipo de proceso y mostramos el error. Si no, lo que hacemos es cerrar el cuerpo de la respuesta con el deferr para asegurarnos de que se cierra como última ejecución de este app test. Después creamos un for para recorrer las cabeceras del app test de fiverr y las añadimos como cabeceras al http. A continuación cogemos el código de estado de respuesta de app test y lo guardamos como código de estado de respuesta en http. Utilizando la función write header. Y por último lo que hacemos es coger la respuesta que es el body del servicio de fiverr y lo copiamos como respuesta de nuestro servicio http. Con esta función lo que vamos a hacer es simular el servicio de fiverr utilizando net barra http, un paquete nativo de go. Y ahora vamos a ver como sería la función para probar una de las rutas de nuestro API REST. Por ejemplo esta función test getUser-saces básicamente lo que va a hacer es probar un servicio de tipo get llamado user barra 1234 y el cual tiene que retornar un JSON con los valores id y nombre. También podemos comprobar si el estado de la respuesta es correcto en este caso utilizando el objeto http.status.ok que es básicamente un 200. Y para este test también tenemos que pasarle una handle función en este caso nuestra handle función es fiverr to handle func que es la que hemos definido aquí abajo. A la cual se le pasa por parámetros la función newapp que esto básicamente lo que hace es crear una app de fiverr. Y en este caso esta newapp es la que tenemos definida en el fichero main.go tal y como puedes ver aquí. Otra prueba que puede ser interesante hacer de cara a nuestro servicio es saber qué pasa si se ejecuta un 404. En este caso se busca un id que no existe. Para esto simplemente en la función get le pasaríamos una ruta con un id que no tenemos registrado. Por ejemplo 1515. Y en este caso no queremos validar el body sino simplemente queremos validar el estado de respuesta. Y lo comprobamos si es un 404. Si esto se cumple este test pasaría correctamente. Si no nos provocaría un fallo. Si te gustaría ver más ejemplos de test por ejemplo utilizando un servicio de tipo post o put. Dámelo saber en comentarios. Y también si te gustaría ver otro vídeo relacionado con los test utilizando otro framework. Por ejemplo echo o gyn. Si este vídeo te ha gustado dale un buen like y recuerda compartirlo con otros y otras developers a los que les pueda ayudar. De este modo todos creceremos mucho más y haremos una comunidad de Golan mucho más fuerte. Dicho esto muchas gracias por tu tiempo.